TFD Bordados con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Mira a los famosos, llegan dispuestos a frenar a los contendientes. Mira esto. Los azules tienen tres victorias consecutivas y esta noche, los rojos vienen dispuestos a frenarlos. ¿Qué equipo se va a llevar la victoria? Exablón, esta noche a las 9 por Telemundo. Bueno y ahora me toca decirle a ustedes quién ganó en Telemundo PR.com el Open Talent Show de hoy, que pasa la próxima ronda por el carro cero millas. A los tres, excelente, gracias. El que pasa la próxima ronda o la que pasa la próxima ronda lo es... David Robles de Utuado. Míralo ahí, David. David pasa la próxima ronda. Antes había pisado el corazón en el paraíso de los inmortales. Lo vimos juntos y era capaz de transformar la luna en un espejo para ver su cara. Llena el de estrés. Llegó el momento de jugar por la scooter. Si arranques tuyo, mira, a moverte de manera segura y divertida con la scooter 100% eléctrica de tuplanta.pr.com. Disfruta en familia y únete a lo nuevo. Este scooter no emite ningún tipo de gas, no contamina el ambiente y se recarga en cualquier enchufe. Esto es felicidad. Consíguela en tuplanta.pr.com. Mira lo que vamos a hacer. ¿Qué te aguanta aquí? Yo tengo aquí la llave, ¿verdad? Vamos a prender así. Si prende, ¿eh? Ok. Esta llave es la que prende. Mira, vamos a echarla un poquito para adelante aquí, mira. Suave, dale, suave. Ok. Esta llave es la que prende, ¿verdad? La tengo aquí. Ok. Sígueme. Esta llave yo la voy a echar en la tómbola. Y entonces, hay otras llaves ahí. Ivana lo va a cerrar y le va a dar vuelta a la tómbola. Y si uno de los dos chicos coge la llave que prende la motora, se la lleva para su casa. Ven acá, Yeli. Yeli. Así, ¿es Yeli? Sí. Yeli. Mete la mano. Viene, vámonos. Si arranca, es tuya, Yeli. Si arranca, es tuya. Se fue. Se va, se va, se va. Hola, aquí. Ahí. No, no. Venga, el próximo participante no es. Jordi. Mete la mano. La que tú quieras, Jordi. La que tú quieras, Jordi. Y a Ivana le dio vuelta. Jordi, ven acá. Siéntate, siéntate ahí la motora. Si esta motora, cuando tú le des vuelta ahora, prende, te la llevas para tu casa. Jordi, a la una. ¿Tú tienes motora? O sea, que esta sería buena para, 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 muy bien. Jordi, si esta, la vuelta te la llevaste a la una, a las dos y a las tres, vámonos. No, 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 no pudo ser mi amigo, nos vemos. Mañana, Dios los bendiga a todos, este es Puerto Rico, va a reprogramar el pueblo, nos vemos. La tristeza, pero la matura.